La contemplación, la escultura redonda en mármol creada en 1924 en Zagreb, demuestra el interés frecuente de Ivan Mestrovich en los años 20 por la modelación de las figuras femeninas. La figura se presenta en una plácida posición sentada, sus piernas están envueltas en una tela tensa formando un soporte para los brazos cruzados. La cabeza está inclinada, trazando una línea perfectamente recta, y justo en el centro del eje forma la simetría especular del conjunto. La composición está impregnada de una calma total, el cuerpo y el vestido están toscamente modelados en superficies grandes y lisas, y las sombras mínimas resultantes no perturban el estado contemplativo de la escena. La parte inferior de la composición toma la forma de un cuadrilátero que cierra el torso por la mitad, mientras que la cabeza completamente lisa parece una esfera. Ni los ropajes ni el cabello presentan relieve alguno, pero con su superficie tensa y lisa se ajustan al principio dominante de toda la composición. Si bien es posible hablar de una geometrización de la escena, ésta también se humaniza por la redondez y los suaves matices.